Música Bueno, tenemos música de ambientación, no está especificada aún, pero es que las costeñas, por favor, tenemos ese swing, sobre todo las atlanticeses con el carnaval de Barranquilla, moviendo los hombros a cada rato. Ese swing es innegable, donde lleguemos ahí estamos presentes y ya saben que yo soy atlantique. Hola, mi nombre es María Fernanda Daza Ramírez, señorita Guajira. Linda Guedes, señorita Arauca. Jennifer Triviño, señorita Caquetá. Y estamos aquí de periodistas, bueno. Bueno, la actividad de hoy fue desde muy temprano, estamos aquí preparando todo esto para los 80 años del concurso nacional de belleza, que lo digo a mis compañeras que también están muy juiciosas entrenando. Bueno, la actividad de hoy fue espectacular, estamos haciendo un show especial para la noche de coronación, para celebrar los 80 años del concurso nacional de belleza. Nos emocioné mucho porque es una sorpresa que pronto lo van a ver. Sorpresa, 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 pero bueno, les adelanto un poquito. No, porque va a dañar la sorpresa. Bueno, no, se trata de que todas salgamos divinas, que todas salgamos en conjunto, como un equipo de trabajo, como hermanitas en lo que nos hemos convertido. Se trata, yo pienso que ha cambiado muchísimo el concepto del concurso nacional de belleza y eso es lo que queremos transmitir. Mucha modernidad, mucha frescura, que es lo más importante para mostrarle a todos los colombianos. Así que no se despeguen del concurso nacional de belleza en estos 80 años. Les mandamos un besito. ¡Mua! ¡Gracias! ¡Chao! Bueno, a mí me parece importante variar, proyectarse de una forma diferente. Por supuesto, era un estilo un poco más rápido, eran varios cambios, era con músicos, en vivo. A mí me encantó, lo disfruté muchísimo. Los resultados ya lo dirán el público, si les gustó o no les gustó. Por lo pronto, pues yo sí considero que hay que variar, que hay que proyectar las cosas diferentes. Somos un mundo globalizado y yo siento que salió maravilloso. Pero se veía más que modelos, que reina. A mí me parece que eso ya depende del estilo de cada niña, cómo lo quiere proyectar. Si tú quieres ser un poco más modelo, un poco más reina, eso ya depende de cada una. Por lo pronto siento que hay que manejar bien los ritmos, los tiempos para no verse tan rápido, no ir tan acelerada, pero eso ya se lo debo a cada uno. ¡Gracias!